... ... ... ... ... ... ... ... ... Esto lo hace mucho mi marido en todos los ascos y yo voy a aprovechar lo que hace mi marido y voy a hacer lo mismo. Quiero sacar una foto y decirle a Gustavo que trabaja ahí, al ladito nomás de ella, de nuestra madre querida Presidenta, que le muestre esta foto, que le muestre lo que estamos preparando para la ciudad. Tengo la foto, esta foto es la que va a ver Cristina. Quiero empezar primero y no dejar para el final los agradecimientos. Quiero primero, antes que nada, agradecerles a todos y todas ustedes por estar en este momento acá acompañándonos a nosotros y les pido que se aplaudan ustedes mismos. Quiero agradecerle a todos y todas los compañeros y compañeras de miles y de Forja que hicieron posible que este acto se realizara hoy. Hubo muchos compañeros y compañeras trabajando arduamente estos días para poder llevar adelante este acto. Quiero agradecerle a mi marido que esté acá presente. Gracias amor, si no te mataba después. Quiero agradecerle a nuestro compañero que inauguró la transformación en la Argentina allá el 25 de mayo del 2003, a nuestro compañero Néstor Kirchner. Gracias compañero Néstor, te recordamos, te llevamos en el corazón. Seguimos el camino y las banderas que nos enseñaste a llevar adelante. Y quiero agradecer fundamentalmente a ella, a nuestra ella, a ella que se juega todo por su país, por nuestra patria, a nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiero agradecer también a mi familia que se viene bancando lo difícil que es transitar una campaña como la que estamos llevando con Gustavo, a pulmón, a músculo, a fuerza, a atracción humana. Y como vieron, subí acompañado con tres maravillosas compañeras, nuestras compañeras de miles, que también ya están integrando las listas para comuneras en la comuna 5, en la comuna 4 y en la comuna 8. ¡Tres mujeres! Eso ya estaba conversado, Daniel. La verdad, hace 20 años, o un poco más de 20 años, que vengo militando por la ampliación de derechos, por el respeto y el reconocimiento de todas las diversidades. Y hace un año, el compañero Luis de Lía y todos los compañeros y las compañeras de miles me honraron invitándome a sumar esfuerzos para luchar contra este festival de exclusión, que es el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno depredador. El 2015, estas elecciones, no se deciden directamente por los candidatos, ni por los nuestros, y mucho menos, mucho menos, por los opositores. Estas elecciones, obviamente, que se definen por nuestra presidenta, que es nuestra candidata máxima, pero también se define fundamentalmente por el pueblo, por los sectores populares y por los sectores medios, que son los que siempre, de alguna manera, balancean las elecciones. Y la verdad es que sobre eso tenemos que trabajar. Ahí tiene que estar el foco de nuestras acciones. La ciudad de Buenos Aires es donde más claramente podemos ver el vaivén que genera el pensamiento y las opiniones de la clase media. Y si no, recuerden, en estos últimos años, pasamos de Gran Rúa a Ibarra a Macri, miren que claramente habla de estos vaivénes que tenemos la clase media. Y siempre esto se da por esa maldita actitud que tenemos de creernos que nos acercamos y que nos identificamos con los poderosos y somos parte de ellos. Y es una gran mentira con la que nos engañamos siempre. Por eso tenemos que trabajar duramente, porque el gobierno de Mauricio Macri ni siquiera es un gobierno conservador, porque los conservadores del siglo XX por lo menos construían patrimonio ciudadano. En la ciudad te construían un obelisco, te hacían diagonales, pero también te hacían baños públicos. Y te hacían baños públicos donde te podías dañar, porque claro, ya cada vez íbamos creciendo y éramos más. Te ensanchaban la calle corriente, pero también te hacían sustes. Te desarrollaban los bosques de Palermo, la sociedad rural. Pero ¿saben qué? También, de alguna manera, propiciaban el desarrollo de Villacrespo, de La Paternal, de Lugano, de Soldati. Esos eran los conservadores. Inclusive estaban los señores poderosos que tenían como moda donar grandes edificios como el Instituto Bernasconi. Macri, pero Macri no construye, Macri no crea, Macri destruye. Macri no ensancha avenidas, no agranda las calles, te pone biciceta, doble manos y te achica las calles. Macri no construye hospitales. Macri más bien hace que esos hospitales estén abandonados. Les reduce el presupuesto a los hospitales y hasta quiere cerrarlos, como quiere ser con el Borda, con el Moyano, con el Álvarez, o el Udahondo, nuestro hospital de especialidades gastroenterológicas. Macri no construye escuelas. Y no solamente no construye escuelas, sino que además la SAFEA les pone aulas container, que ellas lo llaman aulas modulares. Macri efectivamente en la representación del neoliberalismo, Alex planteó un debate hace un tiempito atrás, que estuvo en todos los medios. Pero ¿saben qué? No tenemos que hacer futurología para saber lo que generaría el neoliberalismo en la Argentina, porque lo sabemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿O nos podemos ir al pasado, a la década del 90, y ver en lo que terminó en ese 2001 terrible y desastroso para todos y todas nosotros? Entonces nuestra misión en la ciudad de Buenos Aires, lo que tenemos que hacer es aclarar, es ayudar a entender cuál es el proceso en el que estamos. Y ese es verdaderamente el desafío más fuerte que tenemos que enfrentar en la ciudad de Buenos Aires. Y es muy difícil porque además los medios de comunicación hegemónicos, como bien decían recién, colonizan la mentalidad y particularmente la de la clase media en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿saben qué? Nuestros grandes líderes y nuestras grandes lideresas nos indicaron el camino. Primero Evita, cuando habló de que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y esa frase, esa bandera, está en solidaridad con la bandera que levantó Cristina cuando dijo la patria es el otro. Y acá somos muchos y muchas que podemos decir que durante décadas en este país no fuimos la patria y que desde el 2003 empezamos a ser la patria. Pienso en todos los niños y niñas con asignación universal que ahora son la patria. Pienso en las mujeres embarazadas que reciben la asignación por embarazo que ahora son la patria y que antes no lo era. Pienso en nosotros, en las personas de la diversidad sexual que no éramos la patria y ahora somos la patria. Pienso en los jubilados y las jubiladas que gracias a las leyes de moratoria ahora cobran su jubilación y ahora sí son la patria. Pienso en los empleados rurales, en las empleadas de casas particulares que ahora también son la patria. Pero todavía creo que no todos y todas somos la patria. Y además quiero saber si realmente si realmente entendemos esa idea de que la patria es el otro. Porque en la ciudad de Buenos Aires la patria también es ese vecino y esa vecina que tiene su cabeza colonizada y que está hechizada con los globos amarillos y los escenarios multicolores. También esos hermanos y hermanas, esos vecinos y vecinas son la patria. Entonces yo no puedo estar en la vereda de enfrente si quiero hacerles ver la realidad. Tengo que estar en la misma vereda. Tengo que seguir ese mandato al que nos llamaron Néstor y Cristina de la fraternidad y poder hablar y poder dialogar y hacerles ver para poder transformar. Probablemente tengamos que decirles que esa bandera fundamental que nosotros levantamos que es la inclusión tendremos que explicarles que no se sientan nerviosos que no es invasión tendremos que decirles y tendremos que salir a explicarles que ampliación de derechos no significa no reconocimiento de los derechos que ya tenías. creo que tenemos que salir a explicar que no somos ingenuos que no somos unos soñadores ilusos que queremos una ciudad nueva sino lo que queremos es que nuestra ciudad crezca que nuestra ciudad crezca en los espacios existentes de nuestra propia ciudad que ahí podamos construir planificadamente porque vamos a lograr que la ley de comunas esté vigente y realmente simplemente que es decisiva para que todos decidamos en todas las comunas lo que queremos hacer y cómo queremos avanzar. Compañeros y compañeras amigos y amigas yo sé siempre nos dicen que en la ciudad de Buenos Aires que el electorado porteño es difícil pero como bien dijo Raimundi hay paraliderazgos que en la ciudad de Buenos Aires no es difícil Cristina ganó en el 2011 en la ciudad de Buenos Aires y ¿saben qué? ¿saben qué? lo difícil aquellos que dicen que es imposible fue algo a lo que siempre me dediqué en la vida a lo difícil a lo imposible alguna vez nos dijeron a Alex y a mí lo que ustedes están tratando de lograr es imposible es más difícil que inclusive haya un Papa Latinoamericano y ¿sabés qué? tenemos matrimonio igualitario y tenemos Papa Latinoamericano Argentino y Peronista y amamos las dos cosas el matrimonio igualitario y a nuestro Papa con lo cual lo difícil conmigo es posible así que hagamos posible esta ciudad gracias compañeros gracias compañeras gracias amigos gracias a todos